La autoridad del espacio público, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, encargada de la obra de rehabilitación integral de la avenida Presidente Mazarik, informó que se reanuda la circulación peatonal y vehicular en la primera etapa del proyecto, en el tramo de Goldsmith a Galileo, que se han habilitado ya 2.4 kilómetros lineales de arroyo vehicular y de banquetas para peatones, lo cual representa 37.5% de la obra. La rehabilitación integral de este corredor contempla infraestructura que garantiza seguridad y accesibilidad a todos los vecinos y comerciantes, así como a los visitantes. Para el próximo fin de semana largo, que comprende del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, se estima que la ocupación hotelera promedio en la Ciudad de México alcance 57.8%, con el arribo de 92.488 turistas, quienes dejarán una derrama económica del orden de los 293.186.960 pesos, informó el secretario de Turismo Capitalino, Miguel Torruco Márquez. Destacó que la Ciudad de México está preparada para recibir a todos los visitantes, quienes podrán disfrutar de amplia infraestructura turística y de servicios. El gobierno del Distrito Federal inauguró el noveno Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales Ciudad de México 2014 bajo el lema Educación y Cultura para la Inclusión en el Espacio Local. El Foro Iberoamericano tiene como finalidad ampliar la participación de los gobiernos fomentando el desarrollo del municipalismo iberoamericano. Además, busca promover la autonomía local y la descentralización de la política administrativa. El acto se llevó a cabo en el Palacio del Arzobispado, en moneda número 4, Centro Histórico. La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Alejandra Moreno Toscano, inauguró la exposición de los artesanos de Mata Ortiz, Chihuahua, en el contexto del Abierto Mexicano de Diseño CDMX, en la Sala de Exposición del Asilo Concepción Beistegui, ubicado en Regina número 7, Centro Histórico.